Estamos aquí en el Soul Beauty Week que se está llevando en los primeros días de octubre aquí en Seúl en uno de los edificios más emblemáticos estamos en Dundemont Design Plaza y en esta feria, como en el año pasado yo les di un tour pero en esta ocasión, como es 2024, es un nuevo año los voy a llevar para ver si tú eres una persona emprendedora tienes esa alma emprendedora quieres hacer negocios y dices oye, ¿qué compradores hay? ¿qué son los productos que están de moda? Nalu, enséñame todo eso los voy a llevar este año para que aprendan para que veamos ideas de negocio ¿cómo es que se hacen los negocios aquí? sobre todo en el mercado del beauty que es lo que trata de promover esta feria si es que tú eres emprendedor, te va a encantar así que, sígame estoy aquí en Colmar que es uno de los institutos de research y uno de los laboratorios más grandes donde se hace el maquillaje todas las marcas que tú piensas donde se formulan, se formulan aquí en Colmar aparte, una de mis más queridas amigas Chue Oni es una de las directoras de Colmar entonces, si tú eres una empresa una empresa mediana o una persona que dice, ¿sabes qué? quiero que mi fórmula se realice en Corea porque de hecho, no solamente hacen de marcas coreanas sino también hacen de marcas extranjeras como pueden ver ahí hay personas extranjeras haciendo negocios por aquí entonces, si tú quieres que tu producto se formule aquí en Corea sea para el mercado nacional o para el mercado extranjero una de las opciones más grandes uno de los laboratorios más grandes es es Colmar por eso dice así, miren Colmar, número uno, ODM, Colmar entonces, ahí ahí están haciendo los negocios ahí están teniendo las pláticas de negocios y les voy a echar una probadita de todos los productos que formula Colmar que ustedes me imagino aunque sea uno han usado incluso de las marcas premium que no sabías cuál vamos a ver por ejemplo, una de las marcas premium que les he estado mostrando es esta este cushion y los hay unos sticks también de Isolaran que se han formulado aquí en Colmar una de las sunscreen más famosas Beauty of Chosen también formulado en Colmar claro que sí esta marca que es súper, súper conocida en Latinoamérica también el Tocobo Sunstick también es formulado en Colmar miren, esto se me hace muy gracioso porque es la base más famosa número uno que es la de Beauty of Chosen y la base número dos que es la de muchos le dicen skin 1, 0, 4, 1, 4 es skin chongsa chongsa es chón es mil cuatro es sa chongsa y chongsa significa aparte de mil cuatro significa ángel o sea es como piel de ángel y es por eso que es skin mil cuatro skin chongsa las dos bloqueadores más virales en el K-Beauty son formulados en Colmar también como Colmar es una de las empresas más grandes uno de los laboratorios más grandes mínimamente van a pedir una cantidad arriba de 10 mil unidades para que empiecen con la elaboración de tu producto eso es uno de los pequeños detalles pero en Corea generalmente los laboratorios que son grandes así como Colmar te piden unidades o volúmenes grandes para empezar la formulación de tu producto ahora una de las cosas interesantes que me parece de Colmar han prometido que ninguna de sus fórmulas va a ser igual a la de otro producto porque como ven ellos manejan un montón un montón de marcas un montón de productos entonces obviamente las marcas dirán ¿y qué tal se copia mi fórmula? ¿qué tanto me ha costado diseñar? no sé pueden surgir cosas raras entonces Colmar tiene ese compromiso de nunca repetir ninguna fórmula con ni uno de sus clientes siguiendo con el tour les cuento que uno de los productos que he estado de súper moda durante el año pasado y este año es el Riddle Shot las cremas los productos que te producen una sensación tingle 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 VT Cosmetics ahorita hay una cola enorme de gente que quiere entrar acá a ver los productos se los voy a mostrar les voy a mostrar este nuevo producto que cuando te lo aplicas te da como esa sensación de agujas pero promete lograr un efecto lifting y es por eso que se ha hecho súper súper famoso ¿por qué esto es bueno? esto es para por care por care por care es exfoliante exfoliante y la textura de piel ¿por qué es un efecto tingle tingle? porque tiene un microneedle dentro se penetra profundo en la piel por eso es un poco picante tenemos una cica dentro del microneedle así que básicamente calma la piel durante el uso les voy a mostrar este que es el Riddle Shot que tienen según el poder o la fuerza que tienen ese es de 50 y como nos mostró él también tiene de 1000 y dice que es súper bueno para los poros para el tightening de la piel para las impurezas y exfoliar y es una cosa que ha revolucionado el mercado le voy a preguntar cuántos productos tiene vendidos a ver si se ve Ford dice que ha venido unos 26 productos a nivel mundial o sea él dice que está vendiendo ahora en Europa obviamente en Corea entonces como pueden ver pueden venir aquí a averiguar del producto este es uno de los productos que ahora está rayando o sea rayando como pan caliente que son las cremas con efecto tingling que ayudan para las impurezas ayudan para el talio que vendría a ser para la firmeza de tu piel y para exfoliar idea de negocio número uno y otra vez llegamos aquí al booth de Amore Pacific Amore Pacific es como equivalente más o menos a L'Oreal es uno de los grupos que tiene muchas marcas en todo Corea entonces la marca se llama Amore Pacific que tiene vamos a preguntar cuántas marcas tiene para decirles me están diciendo que tienen alrededor de unas 30 marcas adentro del conglomerado de Amore Pacific que es de los más más importantes de todo Corea y a nivel mundial me encanta cabe resaltar que su nuevo embajador para la marca de Laneige es nuestro querido Jin Jin es el nuevo embajador y me gusta también que ya están incluyendo a embajadores internacionales como esta actriz que es la nueva marca de esto tienen a Jenny de Blackpink digo Jenny que marca no tiene tiene todas las marcas la verdad esta marca premium que es Surazú que nos dieron un regalo de esta también esa es una de las marcas premium que la embajadora es Rosé Rosé de Blackpink y muchas otras más entonces tienen de todo una querida amiga antes trabajaba aquí si tú eres una no sé trabajas en una farmacia en un centro comercial vaya tienes tienen el dinero para invertir traer uno de los productos de Amore Pacific como Innisfree Tura Gera Surazú Laneige traer uno de los productos a Latinoamérica de Amore Pacific sería una excelente opción y en estas ferias pueden tener contacto directo con los exhibidores es una excelente oportunidad probar los productos y otra idea de negocio que les quiero mostrar es esta que se llama es una marca que se llama Merrymont pero uno de los conceptos que me llama más la atención en Asia es la forma cute que hacen las cosas y no solamente lo cute lo tierno o lo kawaii como podríamos pensar es para personas pequeñitas o niños sino cualquier persona cualquier mujer hombre cualquier ser humano que le guste sentirse cute tierno no importa la edad puedes tener 20 30 40 50 años puedes seguir utilizando productos cute y es una de las cosas padres de Asia que tiene Corea que no importa la edad lo puedes seguir disfrutando entonces van a ver aquí en la feria varios stands que muestran eso y que veo que hace poco marcas occidentales ya lo están adoptando como por ejemplo algunas colaboraciones que he visto con Colourpop que hacen con colaboraciones con dibujos animados pero lo tierno lo cute lo rosa lo infantil no es solamente para niños es mal llamado infantil sino cualquier edad lo puede disfrutar y creo que hace más falta en nuestro mercado latino que más marcas se animen a hacer este tipo de productos que creo que a cualquier persona que le gusta eso incluida yo nos encanta sin importar la edad entonces creo que esa es una buena idea de negocio también y vamos a ver esta marca Marymount que miren o sea más pink y rosa no puede ser por ejemplo este es su cushion miren este es el cushion que tienen aquí es un cushion enorme es todo super rosa la forma en que lo hacen con moñitos y cosas claro que sí puede ser para un público joven pero no exclusivamente ¿me entienden? ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!